Para el próximo 26 de septiembre quedó agendada la audiencia de solicitud del sobreseguimiento o cierre de la causa por el Ministerio Público en el caso de Millaray Concha, menor que murió baleada en Boca Sur tras huir de una residencia de mejor niñez en Penco. La organización feminista Furia Organizada acompañó a la hermana de Millaray en la audiencia manifestándose contra el cierre de la causa y pidiendo que se investigue al implicado, un exfuncionario de Carabineros de Tomé que trabajaba como Uber al momento que fue supuestamente asaltado por la menor y utilizó el arma en defensa propia. Ella tenía 16 años aparte, estaba en el Cename, mejor niñez, ni siquiera le puso una orden de búsqueda ni nada y después dieron la orden que estaba muerta. Ahí cuando la quisieron buscar la milla ya la habían matado. Además el tipo, igual que hizo en cuatro horas, esto pasó en San Pedro y se fue a entregar a la comuna de Tomé. Cuatro horas después más tarde, igual raro. La consejera regional y miembro del colectivo, Camila Arriagada, señaló que la organización logró el apoyo de un abogado de la Corporación de Asistencia Judicial y están pidiendo que sea Millaray, la hermana, quien pueda tener acceso a la carpeta investigativa y no su madre, de quien no se tiene registro de su paradero y no se ha presentado a las audiencias. Ella pidió acceso a ser parte de la causa, conocer la carpeta investigativa y esto no se tramitó en todo más de un año que este crimen se cometió. Vemos que ahí no hay respaldo desde el Ministerio Público y tampoco en este caso de la denuncia creyente que es a través del programa Mi Abogado. Es una abogada del programa que es parte del Servicio Mejor Niñez porque tanto Millaray como Milenca son menores que vivieron. Cabe señalar que el hombre mayor de edad que estaba junto a la menor fue formalizado por el delito de robo con intimidación, por lo que la jueza determinó la prisión preventiva desde esa fecha por la existencia previa de antecedentes penales del imputado. La familia lo que busca es tener claridad de qué pasó esa noche.